Sí, de acuerdo a la normativa y al cronograma del Tribunal Constitucional, hoy día fenece el plazo de 10 días. Por lo tanto, vamos a esperar hasta la tarde que haya un resultado favorable para nosotros los firmantes, diputados del Movimiento al Socialismo y diputados de oposición también que firman esta acción de inconstitucionalidad. Vemos también con mucha preocupación de que hay diputados y senadores dentro del Tribunal Constitucional. Esperemos que la parte administrativa y la parte de seguridad de este tribunal tan importante puedan tomar los recaudos necesarios en tema de seguridad. No vaya a ser que se pierdan documentos importantes de la ciudadanía boliviana o se esté incendiando por casos fortuitos. Lo que nosotros pedimos es que tengan más cuidado con la documentación que tiene este órgano y para ello tendrán los mecanismos necesarios para poder salvaguardar estos documentos necesarios. Hemos escuchado distintas voces, algunas de apoyo, otras de rechazo. En muchos de los casos, las personas y los sectores que están apoyando el tema de la repostitulación es simplemente para seguir viviendo la fiesta de la corrupción, de la fiesta de la delincuencia, para seguir manteniendo sus privilegios, lo cual es profundamente vergonzoso y lamentable. Nosotros queremos ser categóricos en lo siguiente. Queremos exigir de que el Tribunal Constitucional actúe en el marco de sus competencias y que entienda de que no son un tribunal probo para poder llevar adelante una modificación constitucional. Los únicos que están facultados para poder modificar la Constitución se llama el poder constituyente y el poder judicial no puede estar por encima para poder abrogarse la representación del pueblo y poder llevar adelante la inaplicabilidad de dos artículos o hablar de la inconstitucionalidad cuando ellos lo único que tienen que hacer es respetar lo que está escrito en la Constitución Política del Estado. A mí me preocupa mucho de que hoy el MAS nos tenga en vilo a todo el país y no se dedique a trabajar por los problemas de la población boliviana. Que hoy su prioridad sea eternizar en el poder a dos personas y no resolver los problemas del pueblo boliviano. Es por eso que ahora están buscando a toda costa imponer por la fuerza lo que no pueden hacer con los votos ni pueden hacer con el apoyo de la mayoría popular. Y si el Tribunal Constitucional hoy admite este recurso estamos hablando de un golpe a la democracia en nuestro país donde el movimiento socialismo quiere imponer la continuidad del presidente Morales y el señor vicepresidente por encima de la decisión del pueblo soberano y lo que es aún peor, por encima de la misma Constitución sin tener ninguna competencia alguna para poder declarar la inaplicabilidad de los artículos de la Constitución o declarar la inconstitucionalidad de artículos que obviamente ya han sido cosa juzgada y el máximo tribunal de nuestro país ha manifestado su rechazo a través del no. Gracias. 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 Gracias.